¿Qué harán juntos Mauricio Díez Canseco y Miguelito Barraza? Seguro el pizzero lo volverá a contratar ya que Manolo Rojas se fue de su programa. No es que se haya pensado realmente Miguelito Barraza reincorporarse a la risa y reemplazar a Manolo Rojas que ahora ya no está. Ocupar el puesto. Perdón, yo no reemplazo a nadie Manolo, y menos a Manolo Rojas que puede ser mi amigo todo lo que diga pero te expresan mal. Agarren al pequinés. Espera, Brantiza nos quiere dar la buena nueva. Están grabando un piloto de un programa solo para el chato. Yo creo que Miguelito se ha ganado ya el momento de un programa propio, ¿no? En la televisión. No, ya los tuve, tuve dos, por si no los hace. Dios mío Miguelito está sabache. Y antes que muerdas a Mauricio, déjalo que nos cuente qué pasó realmente con Manolo Rojas. ¿Lo votó o no? Nadie lo ha votado a Manolo, y las puertas las están abiertas, así que cuando se le pase la rabieta lo estaremos esperando. Pueden haber discusiones, hermano, pero entre varones nos entendemos, así que las puertas siempre estarán abiertas para Manolo Rojas. Prefiero decir que él renunció, porque eso de que yo lo voté suena feo. Ay, diplomático el gordito. No. 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 No.